De alguna manera, siendo el abogado de Silvina Luna, ¿le habría dado COVID positivo a Silvina Luna en el hospital italiano? Esto es lo que me informan, por supuesto, quiero ser muy, muy respetuosa con este tema. Todos queremos a Silvina y queremos que se reponga muy pronto, por supuesto, muy pronto. Y que, por favor... Fernando, ¿sabías algo de esto vos? ¿Alguien te había comentado? No, lo que sí sé es que Silvina no puede, como está su salud, vivir realmente en un sanatorio, en una clínica. Es de todo riesgo. Claro, riesgo. Todo lo que vuela se lo puede agarrar. Por más de que está muy bien atendida y realmente hay camaradería de todo tipo con ella y con Ezequiel, realmente son los riesgos de estar en un lugar donde, obviamente, transitan personas que padecen enfermedades. Seguro, seguro. Y ella está expuesta a todo. Ahora, qué tremendo. Dios mío, ¿cómo puede ser? Perdón, no es menor, Fer, volver a contar esto que vos decías del largo peregrinar de Silvina, que terminó con una condena. Condena de cuatro años de prisión. Cuando la condenes hasta tres años de prisión, la persona no va a la cárcel de algo que tenga un antecedente. Pero esta es de cuatro años. Por lo tanto, Lotoki sí tendría que ir a la cárcel. Y la condena, la sentencia, ya lleva varios meses, hasta un año te diría. Por lo tanto, que la Cámara de Casación tendría que expedirse en cualquier momento. Es decir, la inhabilitación surge cuando la interna de Silvina. Por eso.